¡Hola! Pues ya comenzamos con la mudanza, bueno ya comencé porque ya empecé a acomodar ay perdón empecé a acomodar las cosas que nos vamos a llevar ya conseguimos unas cajas yo ahí pues ya empecé a meter cosas que nos vamos a llevar primero en el carro que vamos a dar una vuelta y empecé a sacar gatos perros y ropa y pues sí, vamos a empacar ¡Hola! ¿Cómo han estado? ¡Ay! Pues para mí ya es como el tercer día de empacar algunas cosas ya dejamos medio vacíos los cruzets porque bueno, o sea, hay alguna ropa que todavía estamos utilizando ya sacamos unas cosas de acá arriba falta eso de ya es bueno herramienta y algunas cosas con las que vamos a empacar la computadora los espejos la tele y todo eso igual aquí ya ya sacamos todo y yo compré no vean mi desmadre por favor por si bien hay un montón de ropa amontonada por todos lados la verdad es no con intención compré estas cajas que la verdad es que se me hacen súper prácticas y es donde voy a meter básicamente todo esto todo mi maquillaje todo esto que hay en aquí todo este verdadero relajo todo eso para las cajas así que déjenle bajo esto por si los derechos de copyright y sí, básicamente hay un desmadre literal un desmadre aquí hay un montón de bolsas con ropa porque estuve viendo en internet así varias ay déjenlas apoyo ahí tantito porque mis brazitos me duelen les decía estoy viendo en internet la mejor forma de llevarme toda la ropa absolutamente toda la ropa y muchas coincidieron que lo mejor era en bolsas en maletas pero a la vez que yo no tengo tantas maletas como para meter toda la ropa o en bolsas porque decían que era más práctico apilarla y pues yo me lo voy a llevar en bolsas porque de hecho antes de la mudanza oficial antes de la mudanza no sé si escuchaban ese grito antes de la mudanza oficial vamos Ricardo y yo vamos a ir a la casa a a donde nos vamos a mudar a llevar algunas cosas que que por ejemplo yo voy a llevar mi maquillaje la ropa muy probablemente nos llevamos la televisión y esas cosas que yo creo que debemos de tener mayor cuidado este así que sí hoy nos vamos a ir para allá ya en la noche y luego en la mañana vamos a volver a ir para allá y sí creo que vamos a dar unas dos o tres vueltas antes de la mudanza oficial porque hay muchas cosas que yo no quiero que los de la mudanza se lleven o carguen ellos porque me da un poquito de miedo que que lo rompan o que lo avienten o que algo pase en el camino y se destruye entonces pues sí me toca me toca seguir empacando nos damos como a las ocho y media nueve de la noche y ahorita ya son las siete siete y media entonces tengo una hora para acomodar todo mi maquillaje en cajas y empezar a subir las cosas al carro y oh dios mío que relajo o sea de verdad es que por un lado me dice Ricardo no te preocupes porque no importa que ahorita sea todo tirado porque me estamos tomando pero por el otro lado me da una ansiedad horrible porque soy una persona que si bien no es la persona más organizada del mundo también no me gusta en serio ¿escucharon? ¿escucharon ese helicóptero? lo odio odio el ruido de aquí les decía si bien no soy la persona más organizada del mundo tampoco me gusta vivir así porque hay un montón de basura por todos lados obviamente cosas que voy sacando cosas que voy guardando este una espuma bueno hay un relajo por la casa en estos momentos y eso me genera ansiedad porque y además la ansiedad de la mudanza también me está empezando a cobrar factura porque aunque no lo crean he empezado a sufrir de insomnio yo soy una persona que generalmente dice ya me voy a dormir y 20 segundos después ya está dormida pero oh dios mío llevo unas noches horribles sin poder dormir y me la he pasado viviendo con un montón de cafeína horrible así que pues sí ahorita ya me voy a dedicar a seguir empacando maquillaje le siento que no sea tan divertido pero así las cosas por el momento sí hola pues ya estamos aquí en lo que va a ser la nueva casa y nos estamos peleando con el horrible de verdad horrible trabajo de albañil que contrataron es que no puede ser posible que a una persona a la que le estás pagando para que haga algo deje la casa tan mal o sea les voy a decir por qué a qué me refiero vean esto me voy a tardar mil años en quitarle la pintura al piso o sea es en serio y no solo el piso también a las estas cosas que es como a la cena ay estoy que me doy patatos bueno es más ni siquiera pudo respetar estos ni esto o sea estamos peleando con el piso y vean o sea incluso el cortinero está horrible es que me da no sé qué me da me da algo me da el patatús vean qué asquerosidad de trabajo y vean el piso o sea es en serio les juro que me estoy volviendo loca o sea se les juro o sea yo soy una de las personas que más le gusta hacer sus propios sus propias remodelaciones en la casa o sea me gusta pintar me gusta hacer mueblecitos repisas todas esas cosas me encantan y yo no soy tan cochina ni tan mal hecha como las personas que contrataron para que arreglaran este lugar es que de verdad es no es bonito o sea no puedo con esto tenemos que volver a pintar tenemos que intentar quitarle lo manchado al piso no sé cómo le podemos quitar lo manchado al piso si ustedes saben por favor por favor por favor díganmelo la basura si bien son detallitos la verdad es que son detallitos para mí muy importantes o sea realmente son importantes necesitamos hacer muchas cosas necesitamos reparar pues no reparar cosas porque creo que todo como tal está funcionando pero sí todos los detallitos que hacen que el lugar sea bonito hay que arreglarlo porque al final de cuentas nos vamos aquí para estar mejor ¿sabes? para para mejorar para estar mejor para tener un espacio más bonito y esas cosas y eso quiero y a lo mejor nos va a costar un poquito de trabajo pero eso quiero así que si ustedes saben cómo carajo se le quita la pintura a base de agua al piso por favor déjenmelo saber cómo se le quita la pintura al aluminio de las ventanas por favor déjenmelo saber y todos esos tips para quitar todas esas manchas de los albañiles mal hechos también déjennoslo saber acá abajo en los comentarios que de verdad yo se los voy a agradecer muchísimo y Ricardo se los va a agradecer el doble o el triple porque él es el encargado de sacar todo eso y seguiremos informando jajaja de sacar todo eso Gracias.